Yo ya voy a ausentarme de aquí Si es preciso a marcharme muy lejos Donde nunca tú sepas de mí Porque sé que te estorban mis besos Cuando lejos me encuentre de ti Lucharé para no recordarte Aunque sé que no lo he de lograr Porque nunca he dejado de amarte Ya me voy a tratar de olvidar Que tú fuiste el amor de mi vida Imposible el poderte olvidar Si te llevo en el alma prendida Ay, qué triste es tener que partir Y llevarme en el alma una herida Pero sé que quedándome aquí Es hacerme pedazos la vida Ya me voy a tratar de olvidar Que tú fuiste el amor de mi vida Imposible el poderte olvidar Si te llevo en el alma prendida Posible el amor de mi vida Tú me influes durch